Si viviéramos en un mundo perfecto, Boys Don't Cry hubiera llegado al número uno, dijo Robert Smith. Pero la canción más famosa de The Cure no fue un éxito sino hasta muchos años después de ser grabada. Ni el rock, ni el dark, ni el pop serían lo que hoy son, sin esta banda. Esto es Pure The Cure, y esta es su historia. The Cure no comenzó como el quinteto de niños dark, atormentados con los ojos pintados de negro y los labios aún más pintados de rojo. Cuando hicieron Boys Don't Cry, eran tres, tenían peinados aburridos y no usaban maquillaje. Es más, en un principio, Robert ni siquiera era el vocalista de la banda. El viejo trío de The Cure ganó un concurso organizado por el sello alemán Hansa para grabar un disco. Pero rechazaron la oferta cuando se dieron cuenta de que la disquera buscaba un grupo prefabricado. Querían caras bonitas. The Cure era un poco distinto. Chris Parrey, un productor visionario, tenía ganas de iniciar su propia disquera y consiguió, tras unas cuantas rondas de cervezas, firmar a The Cure para la recién creada Fiction Records. El primer disco se llamó True Imaginary Boys. Y al contrario de lo que sucedía con otras bandas que querían vender sus atributos en las portadas, Robert aparecía como una lámpara, acompañado de un refrigerador y una aspiradora. El primer álbum fue la gran cosa. Es cuando True Imaginary Boys salieron. Recuerdo ir a una locales de recogida y verlo ahí. Y yo era así. Me cambié mi ambición. Puedo dejar de ahí. No era nada más dramático que ver ese primer álbum. No va a pasar. Con esa primera portada en los aparadores siguieron grabando canciones que no triunfaron de inmediato. Canciones que fueron bombas de tiempo. Como Boyd On Cry no tenía video, le hicieron el video después. Entonces pusieron tres nenitos góticos en una tela y estaban ellos como no se los veía. Se veía la sombra y se veían los nenitos haciendo el playoff. Porque I think Boys Don't Cry probably is a kind of definitive pop single. Porque that's the first thing I ever wrote. That I thought, oh, it sounds like it could have been done in the 1960s. Boys, you won't cry. I would break down a trophy and beg for goodness. Please leave with you. Really, when Simon joined in 1979, And we did the 17 seconds album that I thought for the first time that I was involved in a group that could actually do something. Mientras seguía como líder de The Cure, Robert comenzó a tocar la guitarra en Susie and the Vanshees, que para entonces ya era una banda reconocida. Tal vez a Robert empezó a gustarle tanto el look de Susie, que decidió adoptarlo poco a poco. Y que le sacó ventaja a Sioux y a todos los post-pans de su época. Y que fue más pop, a mí eso me convence. Y que fue más pop, a mí eso me gustó. Fue una progresión donde hicimos tres álbumes, donde hicimos algo más pesca, más pesca, más pesca, más pesca, y más pesca, y más pesca, y eso genera toda esta sensación de nosotros siendo esta especie de gilón, que es como una gilón de la gente. Otro tema también grandioso es Afores. Afores también me huele loco. Y a mí me gusta, creo que Afores, esa clase de canción en la época más oscura. Haciendo el álbum de pornografía, cuando terminé eso, Pero para cuando Pornography, el disco más oscuro de la banda, salió a la venta, los problemas internos y los excesos del grupo los llevan a interrumpir su gira y a su desintegración. El disco más oscuro de la banda, el disco más oscuro de la banda y el disco más oscuro de la banda. Con una carrera que parecía no ir hacia ningún lado y sin más músicos en la banda, un derrotado Robert Smith por fin se dio cuenta y dijo, yo soy The Cure. Solo y abatido tras la inminente desaparición del grupo, Robert Smith quiso darle un giro radical al sonido de The Cure con los sencillos Let's Go To Bed y The Walk y sus particulares videos. La mayoría de los videos de The Cure fueron dirigidos por el mismo director que se pedía Pope, Tim Pope. When I came along, their music was kind of really quite sort of dirgy, no, 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 I'm going to take loads of drugs and drop into this hole and disappear. And then suddenly I came along when they'd done Let's Go To Bed and there was a whole change of mood. Let's Go To Bed de The Cure, ese fue el primer video que vi de The Cure y mi primer contacto con ellos. Esa rola me encantaba, si lo ponía y la regresaba hasta que el cassette se hizo pedazo. It's really strange actually because most of the general media around the world became aware of The Cure through these stupid pop videos. But of course the reason the videos work is because the songs are so damn good. Aún con este nuevo sonido, Robert quería más y necesitaba una banda. Con una nueva alineación de ensueño, The Cure por fin llegó a las listas de popularidad y hasta salir en MTV. Una luz cegadora parecía por fin invadir la penumbra que Robert y sus canciones habían habitado desde el principio. For the first time I felt that I had a group of people around me who could play what I could hear in my head. I was kind of like, I would say, let's try it this way and everyone would play it. It was like, I was just kind of like so full of joy that year. Que todo sea close to me. Que se caían en un acantilado adentro y tocaban como un peine y cositas adentro. It's close to me. That song is really good. Me too. El éxito de The Cure alcanzó mayores dimensiones con Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. I think it was one of the first cassettes that I stole. Disco doble con cuatro sencillos que los llevó a visitar Argentina en 1987. That was one of the most kind of manic situations that we've ever experienced was the time that we've seen in Argentina. Hicieron dos shows que fueron un desastre total. Estaba, estaba todo mal. Era todo un lío. Estaba gente peleándose, muchos que querían entrar gratis. Inclusive gente tirando cosas al escenario cuando estaba tocando The Cure, que era la banda que habían ido a ver en teoría. Te mataron perros en ese show acá. Sí, los perros que la policía te tiraba para que se coló la mitad de la gente. Fue un show de alto desmán. Todavía no había cultura de shows grandes en nuestro país. Y entonces la gente no entendía si tenía que ir a escuchar músicos, si tenían que ir a agarrarse a trompadas. Había una fogata. Y la gente, la gente tiraba cosas a la fogata. Después me dijeron que eran realmente buenos concertos. Show me, show me, show me, show me how you do that trick. The one that makes me scream, she said. The one that makes me laugh, she said. Through her arms around my neck. Show me how you do it. And I promise you, I promise that I'll run away with you. I'll run away with you. Just Like Heaven, just because it's the obvious one, but I really like that. It's a really good song. Mi canción favorita de The Cure es Just Like Heaven, pero de Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. A mí me gusta mucho Just Like Heaven porque es ese tipo de canciones que te hacen sentir feliz. Y por fin llegó Disintegration, su disco más exitoso a la fecha. Love Zone llegó al número 2 en Estados Unidos y los VMAs recibieron en el escenario por primera vez a The Cure. Cuando hicieron Disintegration, es un disco que continúa hasta hoy siendo así como un disco súper top. Particularmente a mí me gusta mucho el de Passionation Street por la canción y porque ese disco también rompió. Como que del estilo que traían, volvió a marcar una frescura en el sonido de la banda. Esa es divina, esa es buenísima esa canción. Me gusta mucho Love Zone. Me encanta esa canción. Love Zone para mí es una de las canciones que emocionalmente siempre van a estar perfectas en el momento adecuado donde las escuches. Y así lanzaron Wish, un nuevo sonido que se convirtió en otro éxito de ventas y en un íntimo concierto en el cual interpretaron sus canciones con instrumentos de juguete. Por fin grabaron lo que siempre quisieron, su propio MTV on Club. Está bien, en realidad es lo que nosotros siempre quisimos. En el apogeo del grunge, cuando todas las bandas habían querido ser como el desubicado Kurt Cobain o sonar como los furiosos Pearl Jam, The Cure seguía viviendo a su propio ritmo. Una cosa muy admirable a nivel estético es que ha mantenido en su personaje, se inventó un look y lo mantuvo, digamos que ignoró las modas que pasaron. The Cure for me is just, it's never been about being fashionable or about being modern. Yeah. I mean, any band that sounds cutting edge, disadvantages that like today's news, it's like tomorrow's, you know, has-beens. There are a few bands that are timeless and last through many different eras and many different generations. Because I think the whole idea of being fastened in music is terrible. Todavía es moderno. Es moderno. Eso es lo bueno. How new does new have to be? I suppose Robert Smith and I are the only guys that really know how to wear lipstick, although he puts his on really funny, but I like it that way, so I do too. Robert Smith and The Cure have been able to change with the times without changing to the times, you know what I'm saying? They grow and each record sounds different than the record before, but it doesn't sound like whatever's going around at the time. They kind of keep growing as if, you know, pop radio never existed, as if they were never this huge band, as if he's just making these demos in his basement, right? Si todavía se me aquí es igual, es un genio. Toda la vida los tacharon de oscuros, pero en la etapa más sombría de los 90, cuando el groncho amargaba la vida de los adolescentes, The Cure decidió sacar su sencillo más feliz y optimista. I remember seeing Friday of the Month. Yeah, I remember seeing that like crazy, so that's actually part of my MTV growing up. In a video that included a sombrero de charro, The Cure visitó México haciendo temblar el volcán de los Tigres de Monterrey. Yeah, we've never been to Mexico City. We played in Monterrey, 1992. Un evento, pues, nacional, porque recuerdo que solo pisaron Monterrey, entonces toda la gente del DF se lanzó para allá. Fue todo un espectáculo, ¿no? Toda Latinoamérica ahí en Monterrey. Yo estudiaba en la universidad donde fue el concierto y fue ver a toda esta gente vampiresca, todos pintados que nunca los ves en la calle de Monterrey, ¿no? The concert was good, but I felt that, you know, like I've said, it was just stupid to kind of just just play in Monterrey. You should be going to Mexico City. At the end of the 1992 tour, I was a different person. I changed and I hated what I turned into. And as I was living in a bubble... Poco acostumbrado a habitar en las nubes del éxito, Robert volvió a hundirse en la penumbra. Un antiguo integrante de la banda lo demandó por el uso del nombre The Cure. Historically, whenever we finish the world tour, the group breaks up. At least one person leaves. And I hate everyone that's left in the group. And it takes about a year for me to start talking to them. Dos integrantes salieron del grupo. Y para encontrar a su nuevo baterista, Robert tuvo que publicar un anuncio anónimo en el periódico. Well, there was an advert in a paper called Melody Makers. And it was, I think the ad said, very famous band needs drummer, no metal heads. So I answered that and that was it. Wild Mood Swings no resultó popular. Never second guessed an audience. You can never imagine what is the audience want to hear. A nadie le gustó tampoco la idea de ver a Robert cambiando los sacos negros por jerseys de hockey durante su gira por Norteamérica. Peor aún, en su sencillo 13 cambió a los murciélagos por trompetas mexicanas. The words came from an incident that happened to me in a club in Mexico. And there was that kind of out-of-tune trumpet playing going on. And I just remembered, someone bought me a tape. I can't remember who it was by. And it had the same trumpet sound. And I remembered this night in Mexico City. No, it wasn't. It was in somewhere else in Mexico. I can't remember the name. Small town. One of my favorite and vastly most underrated Cura songs ever is the 13th. It is just awesome. It's explosive. It's one of the biggest choruses I've ever heard. The story is loosely based on... I have to be careful really on what happened. But I didn't get married. Okay. She slips from the stage. Con el cambio de milenio y tras el cumpleaños número 40 de Smith, The Cure se dio cuenta que debía volver a sus bases. Lanzó el disco Blood Flowers, recuperando el estilo oscuro, denso e introspectivo que el álbum anterior había dejado a un lado. Robert pareció por fin asumirse como un ícono y decidió interpretar íntegramente sus tres discos más tenebrosos en larguísimos y selectos conciertos, en un espectáculo único que quedó plasmado en el DVD Trilogy. Con el écran del ciclo, el átimo de la música de la música. Con el átimo de la música. Con el átimo de la música de Gitar, con el átimo de la música. Consolidado ya su lugar en la historia como un clásico, el siguiente disco de la banda los trajo de nuevo a México, donde llenaron tres noches consecutivas el Palacio de los Deportes al vender todos los boletos en menos de dos horas. Fue una gran petición en la internet, que nos sentíamos tan culpables. Yo creo que México es uno de los países que tiene más fans en toda Latinoamérica de The Cure, Fue increíble cuando pusimos los tíquetes, y ellos salieron instantáneamente, fue muy raro. Pero el álbum ha hecho muy bien aquí también, así que es, sí, yo creo que todo es bien. Meses más tarde, MTV le otorgó el honor más grande de todos en un concierto donde A.F.I., Razor Lite, Depthones, Link 182 y Marilyn Manson les rendieron homenaje, todos reunidos en una ceremonia para reconocer lo inevitable. The Cure es un MTV icón. So I thought it was fair that they should be the ones that should be involved in the program, not the people who this year say, oh, I've always loved The Cure. It's too easy to say it now, you know, no one wants to get on MTV, so everyone's like, yeah, I've always loved that band, right? The Cure ha prometido en diversas ocasiones hacer largas giras por Latinoamérica. And I promised that we would claim South America, I think, this year, Venezuela. Wow. I'd like to go back to Argentina as well, Mexico. When we go to South America next year, we'll definitely claim Argentina. Chile. I've always wanted to go to Peru, 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 Chile, Argentina. Aprovechemos para disfrutarnos con The Cure en nombre de la Argentina y que vuelvan a tocar. Aunque el clima no está en nuestras manos, sí podemos asegurar que este año vuelve a México la banda de las innumerables alineaciones, de los sencillos polémicos y las canciones inmortales, la banda de los vampiros, los gatos y los mariachis, la que le enseñó a maquillarse a la escena, la banda que vio pasar el disco, el grunge, el electropop y eligió seguir haciéndolo a su manera. Vienen todas ellas y una sola. Viene The Cure, la leyenda. Gracias, MTV, que esta vez voy a tener una segunda chance de verlos. Eso, quiero presentarlo en vivo yo. Vamos a decirle que somos uruguayos. Yo solo quiero despertar y disfrutar de la idea de estar en The Cure. Creo que esa es mi ambition.